Yo me habré quedado sin trabajo, a mí me habrán echado dejándome en pelotas sin saber cómo pagar el alquiler, sin saber cómo hacer para comer porque no tengo apoyo de mis padres, pero por lo menos yo no soy tan idiota para no darme cuenta de que no tengo que romperle las pelotas a la persona que creó mi base de datos, porque yo ahora la borré toda. Así que me llevé los datos, me los llevé y a los dos días lo devolví porque la verdad que me dieron lástima los pacientes, yo dije, la verdad como un garrón llegar y que no sepan nada de vos porque no tienen tu historia clínica.